Martina, a la mañana cuando me levanto, para arrancar el día. Es interesante porque cuando dormimos estamos mucho tiempo quietos. Entonces, en la mañana, antes de mirar el celular, una serie de actividades, estaría muy bueno tomarse unos minutos, respirar profundo, si estás acostumbrado a meditar, hacerlo durante un ratito y quizás mover un poquito el cuerpo para que puedan, tanto los hombros, las articulaciones, brazos, piernas, espaldas sobre todo, estirarse. Perfecto. Estamos con vos, Ale, entonces, cuando quieras. Bueno, entonces te vas a ubicar en una postura cómoda. Como hoy ves, no tenemos un yoga mat, pero sí tenemos una mantita. Podés hacer yoga en cualquier superficie en la medida que no te resbales. Gracias por habernos conseguido esto. Al toque. Bien. Vas a cerrar tus ojos y te ubicas en una postura cómoda. Postura cómoda es sentir los isquiones bien arraigados en la tierra, tu espalda recta, las manos relajadas con las palmas hacia arriba, sobre tus rodillas, proyectando tu coronilla hacia el cielo. Vas a buscar acá, entonces, unas respiraciones profundas. Recordá que en yoga inhalamos por la nariz. Y al realizar estas respiraciones profundas, vas a intentar ir llenando los pulmones desde abajo hacia arriba. Entonces, al inhalar, llenas la parte baja, desciende el diafragma, sale el abdomen un poquito, continúas inhalando y se ensanchan las costidas, continúas inhalando y sube el pecho y la clavícula. Y al exhalar, vamos desde arriba hacia abajo. Baja las clavículas y el pecho. Las costidas se hacen más chiquitas y el abdomen se mete hacia adentro. Esa es la manera de comenzar a buscar esa fluidez en la respiración, a conectar con el estado de quietud, con el silencio. Juntas tus palmas, buscas una intención para comenzar tu día, una intención que puede ser dedicarle este pequeño momento a una persona que amás o simplemente un propósito, una afirmación que te haga ir hacia una acción transformadora, algo que quieras modificar. Eso está muy bien para tu zankalpa, para tu intención diaria. Y desde allí entonces, abrís tus ojos y comenzás a moverte. Inhala y eleva tus brazos, estiras los brazos hacia el cielo, entrelazas tus manos, das vuelta las palmas y seguís estirando tu columna. Exhalando, vas redondeando tu espalda, traes las manos por delante, tus brazos estirados, te haces redondito. Volvés a inhalar, elevás tus brazos, entrelazas las manos, apuntás hacia el cielo con tus palmas, estirás un poquito más y quizás pasan tus manos y tus brazos la línea de tus orejas. Vas abriendo el pecho, nuevamente redondito, vas bajando al exhalar. Y una vez más, inhalás, elevás tus brazos, estirás, inhalás y exhalando te vas hacia un costado, que no se cierre el pecho, buscamos estirar toda la parte derecha de tu cuerpo. Inhalás. Exhalando regresás, volvés a inhalar y estirás un poquito más, creces. Exhalando te vas hacia el otro lado. Percibís entonces el estiramiento de tu lado izquierdo. Que no se eleve el glúteo izquierdo, que no se despegue de la tierra. Inhalá. Y exhalando regresás. Bajás tus brazos. Vamos a buscar ahora una torsión muy suave de tu cuerpo. Cuando torsionamos, giramos nuestro cuerpo sobre el eje axial de la columna vertebral. Entonces, primero vas a llevar tu mano derecha a la rodilla izquierda. Tu mano izquierda se va detrás y se apoya detrás de tus nalgas, intentando hacer una palanca. Vas a inhalar, creces, te estirás y exhalando girás hacia tu izquierda. Bajan los hombros. Mirás por encima de tu hombro izquierdo. Que no se evada tu espalda hacia atrás. Seguís en una línea perpendicular. Inhalá. Exhalando regresás. Vamos hacia el otro lado entonces. Inhalás. Mano izquierda a la rodilla derecha, mano derecha detrás de tus nalgas. Creces primero y al exhalar vas torsionando. El movimiento se hace desde abajo hacia arriba. El sacro, el abdomen, las costillas, finalmente el pecho, el cuello y la cabeza. Cuando estás aquí, que tus hombros no estén hacia arriba. Están bien relajados. Inhalá. Y exhalando, regresas. Bien. Cuando estás aquí, podés caminar hacia adelante. Estirás con suavidad toda la columna. Percibís la zona lumbar estirándose, abriéndose espacio cada uno de los discos intervertebrales. Vamos buscando que el prana a la energía vital ingrese a cada parte de tu cuerpo. Inhalá. Exhalando con la espalda redondita, caminas hacia atrás con tus manos. Bien. Ahora buscas la postura de los cuatro apoyos. Entonces aquí, te ubicas con tus manos, firmes sobre la tierra. Estas manos están en el ancho de tus hombros, debajo de tus hombros. De la misma manera, las rodillas, debajo de tus caderas y en el ancho de tus caderas. Vamos a tratar de que el cuello no esté caído, sino de empujar siempre para que tu cuerpo esté activo, el abdomen también está activo. Comenzás a hacer un movimiento de arqueo al inhalar, llevando los isquiones hacia arriba, empujando con tus manos, abriendo el pecho y al exhalar, redondeás. Empujás también para que se separen los homóplatos. Volvés a inhalar, empujás, abrís el pecho y exhalando, redondeás. Última vez, inhala, empuja y volvés a una postura neutral. Desde aquí vas a dar vuelta los deditos de los pies y llevas hacia arriba tus isquiones. Bien. Buscas armar un triángulo con tu cuerpo, soltás la cabeza, estirás tu espalda, fíjate que con la tela que tengo debajo, al igual que con el mat, podés intentar como partirla en dos, tus brazos, tus manos hacia adelante, tus pies hacia atrás. Isquiones hacia el cielo. Soltás la cabeza, metés el abdomen, inhalás y exhalás ahí y lentamente caminas hacia adelante. Te quedás un momento con tu espalda lo más recta posible, soltás la cabeza, seguís metiendo el abdomen, llevas el peso del cuerpo hacia adelante, los deditos se ponen blancos. Inhalás aquí, si querés podés estirar allí, si no tenés capacidad de llegar hacia abajo, estirás allí, podés tener unos bloques, volvés a bajar estirando siempre tu zona lumbar y lentamente con tu espalda recta comenzás a inhalar, elevás tus brazos, te estirás contrayendo tus glúteos y finalmente regresas. Excelente. Bien. Con esta rutina podés ya empezar a mover un poquitito tu cuerpo. Qué lindo, un aplauso. Gracias a ti, el día. Qué maravilla. Con todas las pilas. Qué lindo, Ale, muchísimas gracias, nos encanta tenerte con nosotros. Me dejan con muchas ganas de seguir moviéndome. Pero muy bien. Y te digo que tu...